Hoy quiero hablarte de un libro que me ha encantado, Atomic Habits, Hábitos Atómicos, James Clear. Te cuento absolutamente todo lo que he aprendido en este libro en la reseña de este libro. Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publicó un vídeo nuevo. Ok, James Clear. Primero, yo, esta persona, yo llevo ya tiempo en el mundo digital y en el año 2010, 2011, James Clear era uno de los que estaba siguiendo en el mundo del blogging en hablar anglosajona. Tenía un blog que se llama Passive Panda, el panda pasivo, si quieres. Es un nombre primero curioso y el tío ya tenía esta forma de escribir bastante elegante y la capacidad de abordar ideas poderosas y temas periagudos, temas que no son temas que tienen una respuesta fácil. Entonces, aquí nos enmarcamos en el mundo de la productividad, el desarrollo personal de alguna forma, porque lo que está haciendo Clear en este libro es unir el mundo de la productividad con lo que son las rutinas. Y nos habla, digamos, del poder de estos hábitos, presentando realmente con estas rutinas como especies de, bueno, una especie de automatización del cerebro que hace que vas a estar haciendo cosas sin ni siquiera darte cuenta. Entonces, obviamente, de nuevo, cada vez que hago una reseña de un libro, no esperes de mí que te cuente todo lo que hay en este libro. Mi recomendación es que lo leas, porque la única forma de realmente aprender estos, entender estos conceptos es leyendo este libro y luego preguntándote cómo tú puedes mejorar en base a lo que te presenta Clear en su libro. Es un libro altamente práctico. Hay un montón de cuadros, ejercicios, hay curvas. Entonces, es el típico libro que no se queda a nivel súper alto de conceptos difíciles de entender, sino que él lo ha bajado, digamos, en la rincera pie de cañón y sabemos, podemos, digamos, implementar lo que él nos dice. Entonces, Clear lo que ha hecho es estudiar lo que la ciencia ha demostrado a través de estudios muy serios sobre cómo podemos cambiar nuestras vidas adquiriendo o eliminando malos hábitos que podemos tener en la vida. Entonces, hay varias fases en este libro, pero quiero ilustrarte un par de cosas que vas a poder aprender en el libro. Primera técnica que a mí me ha parecido muy, muy poderosa es la idea de empilar rutinas. ¿Qué significa esto? Es más fácil ir añadiendo una rutina en tu día a día si tienes, si la enlazas a una rutina que ya existe. ¿Qué significa esto? Bueno, todos los días tú te vas a limpiar los dientes antes de ir a la cama. Esta rutina ya está adquirida, no lo pienses. Es algo que tu cerebro ejecuta de forma transparente sin cansar tu cerebro, sin generar decisión de factiga. Entonces, la idea es, pues en este proceso podemos quizás añadir una cosa más. Y bueno, pues en el caso de limpiarse los dientes antes de ir a la cama, podríamos dejar, yo qué sé, por ejemplo, dejar un libro encima de la almohada cuando estás haciendo la cama por la mañana. Es una rutina que tienes y haces tu cama por la mañana. Pues si quieres leer antes de dormir unas cuantas páginas, que es uno de los hábitos que podrías estar interesados en incrementar en tu vida, pues puedes dejar el libro en la cama. De esta forma, pues cuando llegas por la noche, después de haberte limpiado los dientes, lo que vas a ver en la cama es el libro y vas a coger el libro y vas a leer unas cuantas páginas. Entonces, la idea es de empilar nuevos hábitos en lo que es hábitos que ya están establecidos. Esto se llama habit stacking, ¿ok? Es una primera forma de abordar este problema. Luego, para los malos hábitos, la regla base es hacerlos invisibles, ¿ok? Y hacerlos desagradables. Bueno, ¿qué te voy a contar? Si tienes un problema con el alcohol, lo primero que tienes que hacer es vaciar tu piso de alcohol y ya con esto has reducido el nivel de tentación y vas a poder resistir más fuerte a esta tentación. Entonces, TRI aborda también la adquisición de nuevas rutinas, tanto como, obviamente, la eliminación de rutinas malas, ¿ok? Todo esto se tiene que abordar en función de objetivos que son objetivos más de alto nivel, que son lo que pretendes lograr en la vida. Obviamente, de nada sirve implementar una rutina completamente irrelevante con las metas que te has marcado. Entonces, tienes que ir también trabajando de forma mucho más estratégica. Pero hay una curva que a mí me ha marcado, ¿ok? Y es la curva del 1%. Si empezamos un año con un capital que es 1% y vamos a tratar de medir lo que estamos haciendo tan solo un 1% cada día del año, ¿ok? Durante 365 días. Si tú haces el cálculo de esta serie aritmética, a lo largo de un año, si cada día mejoras un 1% lo que estás haciendo, con lo cual la mejora de un 1% es casi algo que no se percibe, es algo muy, muy pequeño, pues terminarías habiendo transformado este 1 inicial en casi 38. Es una curva que sube así de forma exponencial a medida que nos acercamos al final del año, ¿ok? Pero lo que es cierto para la mejoría también lo es para el empeoramiento general de las cosas. Si empiezas con 1 y cada día lo haces 1% peor, terminarás literalmente con 0 después de un año. Entonces, el poder de los hábitos es realmente lo que para mí me permite mover lo que es mi negocio al siguiente nivel. En general he dejado de marcarme hábitos que son hábitos de resultados, como quiero publicar un libro. Esto es un mal objetivo, ¿ok? Un mejor objetivo sería el hábito que me va a asegurar tener el libro publicado a fin de año. En este caso, si yo quiero publicar un libro a fin de año, ¿qué tengo que hacer? Escribir mil palabras todos los días, ¿ok? Entonces, ahora he identificado un hábito que si pongo en marcha este hábito en mi vida, pues casi garantizado al final del año, tener 200.000 palabras escritas es más que suficiente para refinar un libro y publicar un libro de 50.000 palabras, ¿ok? Y además podría tener un montón de contenidos para mi blog. ¿Entiendes un poco cómo va eso? Entonces, enlaza lo que quieres lograr con los hábitos que garantizan los resultados y se trata básicamente de empezar. Lo más difícil con los hábitos es arrancar con ellos y para hacer esto, Clear, en este libro te da muchos consejos prácticos para asegurarte que no vas a empezar y a los 7 días vas a abandonar esta rutina porque es demasiado complejo. Entonces, te habla de todas las pegas que hay en la incorporación de nuevos hábitos, de que hay que ir uno por uno, de los errores que hacen las personas. Es a fin de año plantearse un cambio revolucionario en su vida y plantear 17 cosas nuevas, obviamente, pues a las 3 semanas han abandonado todas estas ideas porque no están enclados en lo que es en su identidad realmente. Y Clear también habla de la importancia de estar ejecutando una rutina que corresponde a tu identidad. De forma natural, un músico tiene una rutina que tiene que ver con la práctica del instrumento, quizás la escucha y el networking con otros músicos, ¿ok? Entonces, incorporar rutinas que tienen que ver con tu identidad es muy fácil, pero cuando no eres nada deportista y quieres implementar rutinas que tienen que ver con el ejercicio, debías trabajar también a nivel mental lo que es tu identidad porque en general, si lo miras a largo plazo, los únicos hábitos que se quedan en la vida de la gente son los que tienen que ver con tu identidad. Si tú te sientes deportista, pues de forma natural vas a hacer deporte y vas a comer bien y tendrás una vida sana. Si en cambio no has trabajado esta identidad tuya, pues te será mucho más complicado mantener estos hábitos. Entonces, es un libro muy útil especialmente para todos los que tenéis un negocio ya en marcha, que estáis trabajando ya con un pequeño equipo, que seguramente estáis haciendo demasiadas horas, estáis a punto de quemaros. hay que tratar de pasar lo que es todos estos esfuerzos y este desgaste que estáis haciendo para sacar adelante vuestro negocio en un concepto mucho más agradable y fácil de vivir, que es el tema de las rutinas. Y este libro es un libro muy, muy transformador, altamente recomendado. ¿Ok? Ya me contarás un poco lo que has sacado tú de este gran libro de James Clear y además el tío tiene una una historia personal interesante, ha tenido un accidente que hubiera podido ser grave y que ha marcado un antes y un después en lo que es su vida. Así que a leer y sobre todo a tomar notas y a implementar las enseñanzas del amigo en tu propia vida. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos. Y ahora que te tengo aquí me encantaría que dejases un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo. No quiero que te pierdas nuestro nuevo training online en el que te voy a enseñar nuestro método único para captar clientes premiums literalmente bajo demanda mes a mes de forma consistente y previsible. Dirígete hacia ya no vendomitiempo.com Date de alta para reservar tu plaza y podrás disfrutar al instante de este training en el que te voy a enseñar las tres etapas claves para poder implementar un sistema que atraiga hacia tu agenda de citas a los mejores clientes de tu nicho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!